Barcelona lo acaba, solo hemos oído a Rivera, pero no hay más que asomarse a los medios de comunicación para darse cuenta de que esto es así. Y no se está produciendo la actuación, como creo yo que es debido, del Estado español frente al nacionalismo. ¿Hasta dónde llegarán? Sin duda, hasta donde puedan, hasta donde encuentren. Un poder no frena jamás hasta que encuentra otro que le hace frente. ¿Está encontrando un poder que le haga frente el señor Torra y la Generalitat o la Generalitat? No, luego habrá que hacerle frente y hoy hacerle frente, en este momento, para mí sin duda, es aplicar como poco, yo no sé si el 116, pero como poco el artículo 155. Y no como se hizo, no como se hizo, sino de una manera...